Queridos papás, imagínense que todos nosotros, desde que está la pandemia, nuestra vida cambió. Pero cambió y cambiará por mucho tiempo, por muchos años, yo creo, hasta que no haya una cura realmente que vuelva a hacer que nuestra vida sea normal. Y han cambiado tantos hábitos en nosotros que lamentablemente nosotros nos encontramos encerrados, ya un poco estresados. No sé si varios de ustedes ya puedan salir a trabajar. En el caso mío, como me quedé acá y no hay transporte para volver, pues me quedo acá, pero también si me voy para allá, pues ya no tengo mucho que hacer. Entonces estoy haciendo todo virtual desde acá. Pero la vida cambió, la vida es mucho más diferente que hace cuatro meses. Y el hecho de estar permanentemente haciendo trabajo virtual, nuestros hijos ahí mismo en el colegio, la situación, pues nuestras emociones empiezan a variar y de pronto hay problemas en casa. Entonces de pronto a veces tiene el conflicto con la señora o con los hijos, o de pronto yo como papá estoy un poco más bravo, o de pronto la señora está más sensible, o de pronto los hijos están más rebeldes, no sé si les ha pasado. O de pronto todo está bien, gracias a Dios, pero lo que hoy yo quiero hablarles es sobre eso, sobre las emociones que van cambiando, pero que son las emociones. Entonces no sé si ustedes ven en pantalla que hay seis emociones, seis emociones que todos nacemos con ellas. Esas seis emociones son el miedo, la ira, la... Señor, si están en pantalla. Sí, 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 aquí yo las veo. El miedo, la ira, la tristeza, la sorpresa, el asco. Y la única que nos hace estar felices es la alegría. Miren que hay ira, miedo, tristeza. Esas no son como tan convenientes. Sorpresa, asco, pues ahí más o menos. Y la alegría es la única. Pero imagínense que cada una de ellas, queridos papás y mamás, son las que nos mueven. Nacimos con ellas originalmente, pero aquí les voy a contar lo que le puede pasar a sus hijos, de 0 a 15, a 18 años, lo que nos puede pasar a nosotros por estar encerrados o por tener malos hábitos, y ojo con lo que digo, malos hábitos de expresar nuestras emociones como no son. Entonces vamos a empezar con la alegría. La alegría, pues sencillamente es un neurotransmisor. Eso ni siquiera, nosotros le damos el nombre de la alegría, pero eso se llama neurotransmisor endorfina. La endorfina. La endorfina es la que nos hace estar felices, hacer lo que nos gusta, el día que usted quiera hacer pereza, o hacer realmente y literalmente lo que a usted le gusta. Entonces la endorfina hace eso, que a usted le permite sentirse pleno, contento. Yo no sé si se acuerdan cuando nos enamorábamos, cuando nos enamoramos de la esposa, y esa alegría que sentíamos, esas ganas de verla. Ahí había un poco de endorfina, porque uno se sentía y se levantaba con ganas de ir a trabajar, de luchar, de alcanzar metas, de sentirse vivo. Y eso era la endorfina. Y eso es lo que hace que seamos felices. Un momento con endorfina es un momento que va a quedar toda la vida en nuestra mente. Un paseo, cuando logramos una meta especial. No sé si han visto esas películas de pelea o de carreras, y uno ve que ya el protagonista está llegando a la meta, y uno se emociona, ahí se activa la endorfina, y ve que ganó el protagonista, y uno hasta le dan ganas de llorar. Entonces se combina la dopamina con la endorfina, y uno se piensa, es que yo quiero la vida así. Y empieza uno, pero ahí es cuando ya se combinan esas neurotransmisores, pero la alegría siempre es la endorfina. ¿Y a quién no sabe quiénes tienen muchísima endorfina? Nuestros hijos. Desde los 0 hasta los 18, 20 años, la endorfina sobra en nuestros hijos. Todavía, o sea, mientras usted no haya sido condicionado por la sociedad, mientras a usted no le hayan enseñado a tener miedo, o a tener ira permanentemente, usted siempre va a tener endorfina en cantidades. La endorfina también nos sirve para cuando usted sufre un accidente, vamos a suponer, Dios no quiera, yo voy, guapate, se me fue esta mano, quede mochito. Y ocurre que cuando esto pasa, la endorfina va a la herida, y es la que hace que a usted no le duela por un buen tiempo, que alcanza a llegar al hospital, o que de pronto se durmió el pedacito, pero no dura mucho, ¿no? La endorfina se va rapidito cuando está en la herida, porque la sangre, pues está también, pues está sangrando la herida. Entonces, esto hace la endorfina. ¿Para qué nos sirve la alegría? ¿Cómo por qué? Yo me puse a pensar cuando estudiaba estos temas hace muchos años, Dios, ¿cómo por qué creó las emociones? Pues Dios nos da las emociones, pero también nos dio algo que se llama la mente. Y en la mente están las emociones, la voluntad y el ego. Entonces, las emociones son las que nos permiten sentir los estímulos externos, lo que pasa fuera de nosotros, lo que nos conecta con el mundo. Pero también hay que hacer que nuestros hijos y nosotros desarrollemos la voluntad, que es la que nos hace tomar las decisiones con calma, a pesar de la emoción, de tomar decisiones, de tener la determinación. Entonces, esto es bien importante. Y el ego, que es todo lo que queremos hacer, las emociones al servicio del ego. Yo me quiero sentir bien, yo quiero que se haga como yo diga, quiero tener el control de la vida. Mira, eso es básicamente el ego en nosotros. Entonces, por eso hay que conocer las emociones. Por eso, por ejemplo, Doña Sor, todo este año, pues lástima lo de la pandemia, pero lo que sí sé es que todo este año, ella y sus profesores han estado pendientes de tener conciencia de la emoción que sienten sus estudiantes para lograr de pronto desarrollar mucho más la conciencia emocional. O sea, no caer en mucha alegría. No sé si han visto adolescentes que todo es alegría, todo es chiste, pero no hay responsabilidad, no hay tarea, o que a veces nos ponemos una máscara de alegría porque realmente estamos tristes, o tenemos miedo. Voy a seguir con la tristeza. ¿Hasta ahora la alegría cómo va? ¿Sí, sí, sí? ¿Quedó clara? Excelente. Cuando hay silencio, asumo que quedó clara. ¿Qué es lo que fue? Ay, muchas gracias. Bueno, vamos con la tristeza. La tristeza tiene dos neurotransmisores o dos químicos que la conforman. Uno se llama la noradrenalina, noradrenalina, y otra es la serotonina. ¿Para qué sirven? Estas dos sirven es concretamente para hacer que nosotros en la tristeza, la noradrenalina hace que se preste atención en el pasado. ¡Ojo! Funciona así, en la tristeza, aunque tiene otras funciones. Por ejemplo, en la educación, la noradrenalina funciona es para que usted preste atención, se enfoque. En la tristeza, se activa es para que usted mire el pasado. Para que se acuerde de lo que fue, para generarle tristeza. Ejemplo, la muerte de un ser querido. Ejemplo, perder el amor de su vida, lo que llaman la tusa. Uno está triste y se acuerde, y vuelve y se acuerde, y puso la canción, y me bebí tu recuerdo, y llore. Todo eso lo hace la tristeza. Me quiere llevar al pasado. ¿Para qué se inventaron la tristeza? ¿Por qué está la tristeza en nuestro mecanismo? Porque también se necesita para elaborar duelos, para tramitar emociones negativas. Pero, ojo, ¿qué pasa cuando, aquí ya quiero empezar a hablar un poquito, cuando deformamos la química del cerebro? Y es que nuestros hijos, lamentablemente, no sé si ustedes ven en pantalla, ya unas letricas, yo creo que el mouse ahí, como esta, dice, desesperanza, melancolía, aflicción, nostalgia. Eso se llaman emociones secundarias. Las emociones básicas las tenemos todos, pero las emociones secundarias es cuando el papá, la mamá, o la sociedad, empieza a deformar lo que sentimos. y empieza a hacer que se vuelva repetitiva la emoción o el estímulo. Ejemplo, está desayunando una niña o un niño y está contento, está alegre, pero el papá está de mal género, el papá le molesta incluso que los niños estén contentos y entonces el niño tumbó el pan y se pone bravado, bruto, usted qué va a saber, hombre, cómo hace eso, cómo no sé qué, y a toda hora le está reprochando, entonces genera una emoción de tristeza, pero en la medida que más lo haga el papá todos los días, todos los días, o la mamá, pues se le va a convertir en algo como melancolía o como aflicción, porque se va a sentir que está haciendo todo mal, es que yo siempre la embarro en esto, es que yo siempre cometo estos errores, es que yo siempre, entonces se le va a convertir, se va deformando la emoción, y en el caso de la tristeza se vuelve en melancolía, en aflicción, o por ejemplo, conozco personas que han fallecido sus seres queridos, y pues lo normal para hacer un duelo, o sea, lo normal para tramitar la tristeza en una muerte son de dos meses a un año, o sea, eso es más o menos lo que una persona normalmente gasta o tiene para tramitar su emoción, pero conocí una persona que se demoró casi siete años y nada que había tramitado y entonces deformó la emoción y la mantuvo para siempre como nostalgia, esa nostalgia del pasado que pudo ser mejor, esa nostalgia de que alguna vez todo fue color de rosa, todo fue tan hermoso, ahora qué voy a hacer, ahora con quién compartiré mi vida y ahí ya no hay chapulín colorado que valga, entonces fíjense cómo se deforma la emoción, entonces en la pandemia cuando estamos encerrados unos con otros y tenemos actitudes repetitivas e inconscientes porque uno no ofende al hijo porque sí, o uno no ofende a la mujer o la mujer a su hijo o a su esposo, sino que eso es un programa que uno tiene, uno ya ni cuenta se va haciendo adulto, pero nuestros hijos si son menores de 18 tenemos la posibilidad de empezar a tramitarles a ser consciente lo que siente, no sé si en otras charlas se acuerda que yo he hablado de mi hija, que yo hago que ella entienda lo que siente para eso, para que no se deforme la emoción, para que no se convierta en algo permanente y repetitivo y que la va a acabar en algún momento, voy a pasar con el miedo, mire que con el miedo me interesa mucho porque ahí hay un solo neurotransmisor que se llama la adrenalina, la adrenalina, ustedes todos saben que es la adrenalina que hace que nos activemos, la adrenalina sirve para dos cosas, para huir o para luchar, cuando, vamos a poner un ejemplo, usted está caminando por la selva, tranquilo, como si estuviera en la selva normal y se aparece una leona, porque ellas son las cazadoras, una leona detrás suyo, ¿usted qué hace? Pues a salir corriendo, pero su cuerpo automáticamente la adrenalina toma y hay un sistema que queda aquí detrás del esófago, yo me paro un poquito para que vean, detrás del esófago hay un sistema que hace que toda la sangre del cuerpo vaya allá y se redistribuya en las extremidades inferiores y superiores para que usted corra a toda velocidad y se pueda defender, eso es lo que hace la adrenalina, sale usted corriendo, usted no piensa en comer, usted no piensa en que le cuenten un chiste, usted no piensa en ir al baño, usted piensa en salvarse, eso hace la adrenalina, ese es el miedo, para eso es que crearon el miedo, para que nos salvemos, pero entonces ¿qué ocurre? aquí ocurre algo y es que ahora les pido un favor, imagínese un ambiente en una casa donde un papá es furioso o una mamá es furiosa y a toda hora está tirando cosas, está pegando a las cosas, le pega al niño o niña, le dice bruto, le dice estúpido, le dice que no sirve para nada, imagínese que el miedo del león es similar en el cerebro de un niño de cero a ocho años, cuando el papá se enoja, siente como si lo estuviera persiguiendo un león, entonces cuando tiene una desaprobación permanente, el niño se centra en sobrevivir, porque está viviendo desde la adrenalina, no está en la alegría, no está en la endorfina, no está feliz, no se siente amado ni nada, sino se siente temeroso, mire la diferencia cuando, y yo creo que Sorsara o los profesores, Doña Sor, perdón, Doña Sor, cuando ve a sus niños en el colegio o los profesores, ven un niño que está bañado en endorfina, que es felicidad, que le gusta estar en el colegio, se alegra cuando ve a los papás, anda contento, o se siente orgulloso de todo lo que hace, y ve a un niño con miedo, escondidito, ¿por qué? Porque el pide desde, ve el mundo desde el adrenalina. Aquí hago otro paréntesis, nuestros niños, todos ustedes que son papás de esas edades, en el cerebro reptiliano hay una vaina que se llama el sistema reticular, el sistema reticular es el que hace que usted viva la vida con la visión que va a darle prioridad al resto de su vida, o sea, que yo puedo tener una visión de fracaso, una visión de depresión, una visión de escasez, una visión de miedo, pero eso se forma en la casa, esa visión de la vida nos la da el sistema reticular cuando repetimos las emociones y las repetimos y las repetimos y las deformamos, miren lo que dicen emociones secundarias aquí de del miedo, dice desconfianza, un niño desconfiado pues no cree en sí mismo, preocupación, ansiedad, esa es la que más le da a los niños chiquitos, nerviosismo, que están preocupados, ojo, cuando hay mucho miedo baja algo que se llama otro neurotransmisor que se llama el cortisol, el cortisol es el que se encarga del sistema inmunológico del cuerpo, el sistema inmunológico del cuerpo que hace es el que nos protege de enfermedades, entonces si usted anda angustiado con ansiedad, con nerviosismo, no preocupados, pues lo único que hace es bajar sus defensas, por eso los niños se enferman, o los adultos se enferman cuando están viviendo el estrés. Y vuelvo a la leona, resulta ser que la leona, usted siente ese pánico, pero entonces imagínese un niño que esté con bullying en el colegio o con bullying en la casa, porque el papá es violento, porque ve pelear a los papás, porque ve violencia, ese tipo de cosas hace que él viva en tal miedo que cuando la sangre va a este sistema, lo único que el niño piensa es en sobrevivir, entonces por eso también le va mal en el colegio, entonces uno dice, pues usted ¿por qué pierde materias? Pues es que yo intenté pero no pude, no, pues es que no tiene sangre ahí, no puede aprender, o sea, usted cuando huye de un león ¿qué hace? Usted no piensa en nada, tiene que huir, y lo mismo le pasa a un niño que vive en esa situación, ahora, el problema es que al vivir en esa situación permanentemente, permanentemente, se pasa una cosa también en el sistema límbico, donde, y eso es entre el sistema límbico y la amígdala cerebral, y el cerebro reptiliano, que está un órgano que se llama la amígdala cerebral, cuando usted vive con miedo, pasa eso, que se da un rapto de la amígdala cerebral, que se llama un rapto emocional, que es un rapto, que ya la persona no pasa de vivir y disfrutar la vida, sino que cambia, ve la vida, el sistema reticular, ve la vida diferente para sobrevivir, ojo, mi mamá le pasó eso, a mi mamá le pegaban, si, yo ya les conté, mi mamá le pegaban, si se orinaba le esparcían la cara y el cabello en los orines, ella vivía en un estado de tensión que ella vivió su vida, o toda su vida, ella ya tiene 75 años, toda su vida vivió en un estado de miedo, de protección, de cuidarse, entonces, ¿qué hizo? Entonces, como pudo huir de los papás, después en sociedad era tímida, cuando tuvo hijos, lo primero que dijo fue, tomo mis hijos como excusa y no vuelvo a salir a la calle, se enclaustró, si se compra algo nuevo, se siente culpable, no, pero es que yo no me lo merezco, es que, ay, es que ahora con la pandemia hay uno estrenando y hay gente muriendo y eso es con una angustia por todo, eso es cuando usted vive con un secuestro de la amígdala, ahora, la pregunta es que hay muchos niños así, que no van a disfrutar la vida, que andan estresados, que andan con ansiedad, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlos a que ellos empiecen a disfrutar, a que no se sientan tensos, es bueno que nuestros hijos sean pilos, es bueno que les vaya bien, pero recordemos, no son perfectos, ellos traen lo suyo, sus cualidades y sus defectos, obviamente, tenemos que corregirlos, pero con asertividad, con amor, con paciencia, ¿se acuerdan que otra vez les decía repita, repita las veces que tenga que repetir, repita, ¿por qué? Porque lo único que ellos necesitan es amor, necesitan tres cosas, ¿no? Amor, disciplina y norma, pero la disciplina no es pegándoles, la disciplina es reiterando y sigamos, sigamos haciendo, vamos, tú puedes, tú vas a lograrlo, esta vez sí, vamos, 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 a veces uno se ha centrado, no, pero no, ya es hora, a ver, ya es hora, o vámonos, ya, hasta ahí, ¿sí? Eso es cuando uno lleva un proceso, pero a nosotros nadie nos enseñó eso, pues, imagínense, yo me lo aprendí, fue estudiando ya, pues, mi carrera y pues, la especialización que hice, pero, como papá, uno no sabe eso, ¿quién le va a decir a uno, ojo, le daña la adrenalina, ojo, le daña la endorfina, ojo, le daña, pues no, uno simplemente actúa por la emoción que uno tiene, por eso dicen que somos papás 20 años antes de serlo, porque usted es, y eso mismo se lo va a dar a sus hijos, o sea, las mismas experiencias traumáticas, los mismos tonos que usaron con usted, la misma rabia que usaron con usted, en cambio de, decir, yo paro este ciclo acá y lo voy a hacer de una mejor manera, que es como debemos hacerlo, entonces, aquí es un llamado, pues, no estoy diciendo, pues, que allá tenemos papás que generan miedo, pero, también yo quiero que lo piensen desde su trabajo, desde su trabajo, que muchas veces uno anda en angustia y hay un secuestro de la amígdala y ando no, pero llega a la casa y ¡guau!, ahí sí explota esa amígdala y le contesta mal a todo el mundo, porque es ahí donde sí puede hacerlo según su inconsciente, entonces, esa parte es muy, muy difícil. Bueno, nos vemos en el próximo video, Gracias por ver el video. 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 Entonces, íbamos con la alegría, endorfina, la tristeza, noradrenalina y serotonina, que es la que hace que estemos ahí permanentemente. Y el miedo que es la adrenalina, pero fíjense cómo el miedo puede afectar nuestra vida. ¿De qué manera? ¿No? Porque muchas veces somos nosotros los adultos quienes vivimos. Vivimos con ese secuestro emocional y pues es muy triste andar lleno de ira y prevenido. Porque es que uno anda ahí a la defensiva. Anda bravo, anda enojado. Ahí es donde uno dice, pero ¿cómo así? Hágame favor, a mí me respetan, no sé qué, ta, ta, ta. Y se arman problemas. No sé si ustedes como pareja les haya podido pasar. Puede que pase. Entonces, si alguien me pregunta cómo solucionamos eso, sigo. Si no, pues no. No, mentira, es que he pecado. Bueno, el asunto es cómo solucionarlo. Cómo empezar a manejar lo que son los neurotransmisores y de qué manera podemos cambiar. Lo que les voy a decir, para muchos dirán, no, pero pues este señor, ¿qué le pasó? Se volvió loco. Pero se los digo en serio, es la única manera científicamente comprobado. Usted tiene que hacer consciente la emoción. O sea, decir, oiga, si la gente me dice que ando de mal genión, si la gente me dice que ando temeroso, es porque algo está pasando. Entonces, empiezo a ser consciente en qué momento se va prendiendo el motorcito. Oiga, es que usted se ha demorado. Y ya, sentí que me activé. Uy, oh, ahí es. Es ahí donde yo ya tengo que empezar a calmarme, tomo aire. Recuerden un gran consejo, el cerebro, para que empiece a activarse la emoción, reacciona de una vez. Pero para calmarla, usted necesita contar hasta 90. O sea, ¿qué usted qué va a decir? Usted en su mente puede seguir y por dentro empieza a contar uno, dos, tres, cuatro, tres. Y va tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y usted va finalmente relajándose, relajándose y baja la tensión. pero hace consciente, hace consciente lo que es la emoción. Recordemos que la emoción es un estímulo de afuera, no de adentro. Entonces, muchas veces nos dejamos llevar por lo de afuera porque no creemos en lo de adentro. Y eso mismo, si usted alguna vez siente que no se quiere o no cree en usted, ojo porque eso inconscientemente se lo transmite a sus hijos. Y ese es el gran, digamos, eso es por lo que yo hago este trabajo, porque yo quisiera que los niños crezcan sanos, porque un niño sano hace un mejor país, una mejor humanidad. Ahora, pues obviamente no vamos a lograr perfecciones, pero ojalá sean menos heridos que la generación mía, por ejemplo. A nuestra generación la llaman la generación perdida. Imagínese lo triste que de cada día solamente dos sobrevivimos, en el mejor sentido de la palabra. El resto se jodieron por las drogas, por llevar drogas, porque se suicidaron, porque se volvieron artesanos, porque alguna vaina, pero fue la generación perdida, lamentablemente. Entonces uno quiere que, por ejemplo, los millenials, ahora los centenials que vienen, que pueden ser los hijos de ustedes, pues que vayan conscientes de lo que sienten, conscientes. Si logramos eso, son niños sanos. Son niños que, oiga, les voy a poner este ejemplo para que me entiendan más. Si su hijo o su hija desarrolla la emoción desde el miedo, o solo desde la alegría, o solo desde la tristeza, creo que ya pasó a los otros, imagínese cómo va a tener sus relaciones amorosas cuando crezcan. O sea, si es desde el miedo, si es niña, supongamos, si es desde el miedo, entonces va a buscar un hombre que la proteja, pero que de pronto abuse de ella con golpes, con palabras, con cosas. Pero como ya tiene miedo, pues se tendrá que aguantar. Miren, eso a mí me pasó por la cabeza. Yo se los voy a decir con toda sinceridad. Yo ya les he contado. Recién casado yo era un monstruo. O sea, yo le decía a mi señora, bruta, tonta, estúpida, todas las cantidades de cosas terribles. ¿Pero qué me hizo cambiar? Uno, pues, que yo no puedo ser así, pero dos, fue mi hija. Yo decía, mi hija cuando vea esto y lo haga normal, pues se va a buscar un tipo abusivo como yo era. Ella tiene que ver un hombre que ame a una mujer. Entonces, ese es el ejemplo que yo tengo que darle a mis hijos. Porque ellos inconscientemente van a guardar todo eso que ven. No es lo que les diga. A mí me decía una mamá, no, es que yo le digo a mi hijo que no fume. Es que yo se lo digo todos los días. Pero es que usted fuma, señora. Sí, yo fumo porque yo no puedo dejarlo. Pero yo le digo a él, entonces yo estoy cumpliendo. No, no está cumpliendo. Los hijos entienden el ejemplo, no las palabras. Las palabras no las entienden. Es el ejemplo. Entonces, a veces nos matamos muchos diciendo cosas, pero eso no va a servir de nada. Necesitamos el ejemplo. Bueno, voy a seguir entonces. Bueno, ya terminamos con lo que es el secuestro de la amigdala. Entonces, la persona ya no vive para disfrutar la vida, sino vive para protegerse de la vida. Es esa persona que siempre diga, no, mi jefe es un abusivo. No, es que mi esposo siempre me la tiene dedicada. Es que yo ya no sé qué hacer con la vida. No, es que es tan duro todo. Yo, la verdad, no quiero luchar en eso. O no haga eso. No, porque de pronto me meten un problema. O que siente culpa porque se comió una chocolatina. Mire, esto nos pasa a los papás. Va usted y alguien le ofrece una chocolatina. ¿Qué hacemos muchas veces? Guardarla para nuestros hijos. Y no nos la comemos por culpa. Eso también tiene que ver con el miedo. Entonces, ojo, hay veces que hay que disfrutarla. Dese un ratito para usted. Ámese, quiérase. En la medida que usted como papá o como mamá se ame, pues obviamente también va a amar a sus hijos. Ellos se van a sentir amados. Ellos tienen que ver en nosotros buena autoestima, que nos queremos, que tenemos dominio propio, que nos amamos, que podemos tener realmente amor por nosotros. Ellos ven cuando nosotros no nos queremos. Ojo con eso. Para mayor información, si tú quieres quererte un poco más, entra al canal del Instituto de Actualización Estratégica. Ahí encontrarás, ojo, de verdad, les digo, busquen en lista de reproducción. Ustedes se meten, chaca, 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 chaca. Lista de reproducción y buscan inteligencia emocional. Y ahí tienen un curso gratuito. Gratuito. 17 videos de un curso gratuito de cómo amarse más a sí mismos y cómo tratar a sus hijos. Comerciales. Volvemos a la conferencia. Bueno, vámonos entonces. Ahora nos vamos a ir con lo que es la ira. La ira solo requiere de un solo neurotransmisor que se llama la testosterona. ¿Qué es la testosterona? Pues es cuando... A mí me encanta hacerlo porque la testosterona se utiliza para la territorialidad. para ser fuerte, para dejar un humor en el ambiente. Por ejemplo, los machos en los mamíferos que viven en los bosques, el humor que dejan al rasgar la madera o al orinarla. Ahí lo que dejan es testosterona diciendo, este es mi territorio. Aquí no se meta. Esto es mío. Lo mismo somos nosotros, tanto hombre como mujer. No es que por ser hombre tengo más testosterona que la mujer. Sí. Eso sí es así. Pero ambos funcionamos con testosterona para la ira. Entonces, y hay personas que también viven su vida desde la testosterona porque eso ya, pues es mucho más profundo, pero es un sistema de personalidad que se basa en la testosterona. Hay otro que se basa en la serotonina, hay otro que se basa en la dopamina y norepinefrina, y hay otro que se basa en los estrógenos, que también es con los hombres y con las mujeres. Pero la ira con la testosterona, ¿qué hace? Sencillamente lo que hace es que es la persona que, ¿qué? Al fin, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Con quién se está metiendo? ¿Qué? ¿O qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ya es simplemente la protección, la territorialidad, pero la ira también se viene o se deriva de que cuando usted ha visto a su papá, a su mamá con ira, permanentemente, o sea, la persona que tira las cosas, que golpea duro las cosas, que dice groserías constantemente, esta vida doble, triple, cuádruple, y fue tantas, es que este mal pa, este güey, este, bueno, todas las groserías que ustedes se imaginan, porque yo sé que ustedes no dicen, porque a mí me dijeron que a este grupo no venía nadie que dice a grosería, pero esas personas que dicen tanta grosería, eso es ira, testosterona, testosterona, si su hijo ve eso, pues va a actuar de la misma manera. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Que como son imitadores nuestros hijos, ellos lo que van a hacer es que van a cambiar su química por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros decimos, por como nosotros actuamos, cambian la química, y lo deformamos, miren lo que tiene la ira, resentimiento, indignación, fastidio, animadversión, la animadversión es cuando usted no puede ver a alguien, ni en pintura, un papá que abandonó a su hijo, resentimiento, pero también, no solamente queda en la ira, también le va a quedar en la tristeza, melancolía, aflicción, puede tener, si eso también le produjo miedo, porque le tocó un padre, astrovísima a la gente, ansiedad, nerviosismo, fíjense cómo es una cadena que se va dañando lo uno de lo otro, lo uno de lo otro, y finalmente, ¿qué nos pasa? Pues que dañamos a nuestro hijo, y después, lo más chistoso, porque lo he visto, lo he visto en mis propios padres, eso era lo que le tocaba, eso fue Dios quien le, quien hizo que usted viviera eso, no, eso fue nuestra ignorancia como papás, eso fue porque no fuimos buenos papás, no fuimos buenas mamás, simplemente tenemos, ya que tenemos hoy el conocimiento, ojo, delante de Dios, ustedes ya tienen el compromiso, de cumplirle a sus hijos, y yo los acuso, en caso de que el día del juicio por la tarde, oiga padre, usted si vio a don Juan Carlos, usted si vio a don Ricardo, usted si vio a doña Catalina, usted si vio a, ¡ay! pues yo si les dije en una charla, yo no sé si lo hicieron, pero yo si les dije, ah bueno, por cuanto, yo les dije, eso es el día del juicio, por la tarde, después del mundo, y ahí es cuando ya los cogen, los regañan, entonces busquemos hacer lo mejor para nuestros hijos, y que Dios nos ayude, porque ellos son el reflejo de nosotros, recuerden, somos, nosotros somos papás 20 años antes de serlo, o sea, tenemos que despojarnos de todos esos hábitos que no nos sirven, recuerden, un hábito que se crea nuevo en 21 días o 22 días, o sea, un nuevo hábito, pero hábitos que ya tenemos, y que ya nos toca observarnos para cambiar, requiere de 66 días, o sea, tres veces 22, 66 días, y por eso esto requiere de algo que se llama determinación, que usted diga, ¡bueno madre, esto no me va a ganar! es que yo no puedo seguir viviendo como un robot, dejándome llevar por las emociones, dejándome llevar por lo que siento, sin pensar en las consecuencias para mi hijo, para mi hija, sin pensar en las consecuencias en mi trabajo, sin pensar en las consecuencias con todos, entonces, es ahí queridos, queridos papás, que tenemos que hacer ese trabajo, 66 días, hay gente que dice, oiga, yo quiero hacerlo, bueno, pues si necesitan asesorías, si necesitan apoyo, cuenten conmigo, estoy para servirles, porque estoy en pandemia, y no tengo nada más que hacer, entonces me pueden llamar, 322-511-0755, llévanos, 322-511-0755, estoy para servirte, línea de ayuda nacional, en las emociones, y como esposo, como esposa, entonces estoy para servirles, 322-511-0755, papás, pues esta grabación va a quedar como video, mañana la subo a YouTube, pero se la paso a Doña, solo para que a ustedes se las envíen, ¿tienen preguntas, queridos papás? ¿Hay alguien aquí? ¿Y? 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 Vamos bien, vamos bien, don Daniel. Doña So, 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 ¿cómo le va? Bueno, no hay preguntas, ninguna, o sea, todo está bien, manejan las emociones perfectamente, o de pronto también puede ser pena, ¿no? En este caso, pueden escribirle al WhatsApp de Doña Sol, y ella me las pasa a mí, y entonces no sabemos el nombre, se puede así para que salgan de dudas, todavía me quedan dos emociones, ¿no? El asco y la sorpresa, pero aquí sí se van a llevar una sorpresa, porque es que imagínense que los neurobiólogos, todavía no saben cuáles son los neurotransmisores de estas dos, pero sí se sabe que la sorpresa me genera asombro, estupefacción, desconcierto, conmoción muchas veces, tanto positivo como negativo, ¿no? Y que el asco, sí lo crearon, o la creó la naturaleza, la evolución, Dios, porque es la única forma que tiene para que nosotros no nos envenenemos, no nos dañemos, entonces lo que hicieron fue, que si hay una comida en descomposición, nos dé asco, entrar a un baño sucio, por el aseo y la higiene, nos dé asco, por los anticuerpos, por cuidarnos de bacterias, de virus, nos dé asco, fíjense cómo es de interesante que nosotros tenemos todo un mecanismo de defensa en nosotros, pero yo sí quisiera hablar, las sorpresas, por ejemplo, hay niños que ven películas de terror permanentemente, no sé si sea su caso, pero hay niños que les llegó la cuestión y los papás los dejan, esas sorpresas degenera en estupefacción, o sea, todo les va a generar cierto temor que va a terminar en miedo, en conmoción, en que a todas las van a estar preocupados, en que a todas las van a estar en un estado de alerta, entonces eso está muy mal, por favor que no vean películas que no enseñan nada, y el asco, la repulsión, el desprecio, la aberración, el desdén, pues es frente, primero que todo era frente a lo descompuesto, a la comida, pero también en el amor, emocionalmente, también eso es para proteger la autoestima, ¿sabían ustedes? Entonces un novio, una pareja que haya sido una mala persona, pues sencillamente usted le coge aberración, no lo quiere ser que alguien que ha sido golpeador, alguien que lo ha tratado a usted psicológicamente mal, alguien que no le ha dado a usted lo que corresponde, en autoestima, también el cuerpo se defiende, la emoción se defiende, y hace que nos apartemos de esa persona, entonces aquí tenemos seis neurotransmisores, y esos seis neurotransmisores, seis emociones, que tienen sus neurotransmisores, y ellas pues obviamente son las que hacen que nuestra vida sea exitosa, o vaya para abajo, entonces es importante, no sé si se acuerdan al principio que les hablé, acerca de que una cosa, o sea, en la mente, o en la mente inconsciente, porque tenemos la mente consciente, que es la que están usando ahora para aprender, y la mente inconsciente, en la mente inconsciente está las emociones, pero, ¿qué pasaría si aprendemos a observarlas? que entonces sabemos entender lo que queremos sentir, entonces si llegó alguien a decirme, usted sí es, que no sirve para nada, entonces en mi emoción digo, bueno, será verdad que yo no sirvo para nada, y dejo, no que la emoción juzgue, sino que la razón, la razón juzgue, ah no, yo sí he servido para mucho, ah, de pronto tú piensas eso de mí, pero yo no, ¿ya? ¿listo? Ah, es que usted, siempre es atacado, ahora, pues tampoco podemos ocultar la realidad, ¿no? porque si a mí me dicen que soy atacado y es verdad, pues, pues oiga, hasta así, ¿no? pues lo voy a pensar, por lo menos dígalo, así nos dé rabia, bueno, voy a pensar, pero, por ejemplo, si usted no es atacado, usted dice, hombre, la verdad, lo voy a pensar, pero cuando usted quiere dar explicaciones de, no, no, yo no soy atacado, no, no, si ve que sí, ve, ya, 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 ahí está, ya está, entonces, recordemos la inteligencia emocional es que, tú manejas tus emociones, porque si otros manejan tus emociones, te están manejando la vida, entonces, ahí es donde usted tiene que ser más reflexivo, pensar lo que siente, entender eso, a mí me pasaba, yo ya les comenté, lo digo rápidamente, con la mamá de mi hija, cuando vivíamos, entonces, ¿qué ocurrió? Ella llegaba de mal genio fuerte, un genio muy fuerte, después de trabajar, y la niña se asustaba y todo, yo le decía a ella, ella decía, yo soy así, yo no voy a cambiar, es un problema mío, entonces, yo le dije, bueno, con ella no cuento, pero, no voy a hacer que mi hija, y yo, estemos en el mismo genio de ella, porque, hay veces personas, cuando llegan, nos bajan a su genio, o nos suben a su genio, dependiendo, entonces, ¿qué ocurre? Yo le dije a mi hija, bueno, vamos a hacer esto, tu mamá siempre llega cansadita, entonces, ya sabemos que llega cansadita, nos encerramos en la habitación, esperamos que esté tranquila, y cuando esté bien, ella nos busca, ¿qué te parece? Ah, listo papi, pero como ya le expliqué, ya no tenía por qué asustarse, ya sabía que así era, entonces, ya esperábamos, cuando ya ella estaba de buen genio, aparecía, que, ay, mi niña linda, mi no sé qué, y la niña no sufrió más, el susto de que la mamá estaba de más genio, entonces, ahí es donde yo digo, si nosotros nos acomodamos, para no sufrir la emoción del otro, pues, hagámoslo, con tal de que estemos sanos, sanos, usted va a encontrar gente que le dice, muchas cosas, lo importante es lo que usted crea de sí mismo, y eso es lo que le tiene que enseñar a sus hijos, es eso lo que hay que enseñarles, bueno papás, ya se me fueron los, ya casi la hora, yo creo que ya vamos por la hora de doña Sol, entonces, yo voy a parar aquí, a menos que tengan preguntas, porque si no tienen preguntas, yo ya estoy cansado de hablar Sol, a mí me da pena, o sea, me da pena, o sea, yo hablo de las emociones, pero ya se me, no, no, ya me dio raro, es que me dio raro, mentira, no, estoy molestando, es como para que, como reacciona alguien con raro, pero, si tiene preguntas, aquí estoy, yo estoy, ajá, correcto, la familia Taborda se suscribió al canal, muchas gracias familia Taborda, muy amable, bueno, ¿quién más? a ver, preguntas, muchas preguntas, ¿cómo don Ricardo? pues no, el que le sufrí, ay, no le escucho bien, qué pena don Ricardo, me repite, disculpe, no, ah, usted fue el que sí, ah, bueno, muchas gracias don Ricardo, Dios lo bendiga, bueno, pues, doy por terminar entonces, la reunión, queridos papás, si quieres, quédame por chat don Ricardo, que no le, no le entiendo, por favor, su micrófono, eh, como que suena, ay, entonces, por eso no le entiendo, aquí, aquí yo voy a escribir, hola a todos, a ver si de pronto, así sí me empiezan a escribir, no, pero qué triste, es que no me hablan, o sea, yo me siento sol, de verdad, qué triste, doña Vanessa Suárez, doña, don Juan Carlos, que está en el, Zoom de Sofía, por qué no, si tienen preguntas, o todo está bien, aunque sea una manita arriba, en el chat, aunque sea una manita arriba, y ahí yo ya me despido, tranquilo, que no quedaron, a ver doña Vanessa, aplauso, aplauso, una pregunta, a ver, cuéntenme, pues, A ver, yo aquí estoy esperando la pregunta, a ver, don Juan Carlos, ¿cómo me le va? ¿Cómo le fue? Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, don Juan Carlos, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Para preguntar. Claro, claro, usted me hace el día, ahora sí, ya soy feliz, por fin. Bueno, debido a todo esto, de cuestión de pandemia, que siempre se maneja mucho la ansiedad en las niñas, que yo tengo las dos, ¿qué actividades de pronto sería como recomendable? Excelente pregunta, don Juan Carlos, vean, yo les recomiendo a los papás, que por favor, creen una agenda, una agenda para dos semanas, para dos semanas, ¿cómo así? Lunes, entonces, las actividades del colegio, pues, que sean fijas, ¿no? Porque, pues, me imagino tienen trabajos, no sé, cada colegio, algo que sí me ha parecido muy raro, es que cada colegio maneja sus actividades diferentes, ahora, mejor las manejan los colegios privados, porque los colegios públicos, sinceramente, déjeme decirle que, están perdiendo el tiempo los muchachos, es increíble, pero, pero digamos, fuera de las actividades escolares, entonces, que tengan actividades de lectura, de ejercicio, de pensamiento crítico, pensamiento crítico es, que se sienten, o sea, nosotros los papás también debemos sacar tiempo para eso, y es hacer que nuestros hijos nos cuenten qué leyeron, nos cuenten, por ejemplo, qué entendieron, cómo lo aplican para la vida, tener un rato con ellos, eso es una charla, hay otra charla que sería muy buena, que se pueda tener en alguno de los días de la semana, como por ejemplo, hablar de sus emociones, las emociones de las niñas, miren, esta pandemia, aquí entre nos, pues, que somos solamente 10, yo les voy a contar con mi hija, lo que me ha pasado, ella me empieza a contar, sueños, gracias a lo que hemos hablado, ha empezado a hacer proyectos, ha hecho buenos proyectos, otra de las cosas, es que entre los dos, estamos leyendo un libro, aunque sea un capítulo diario, pero lo estamos avanzando, lo estamos avanzando, siempre lo hacemos antes de acostarnos, lo del libro, cosa que nos acostamos reposaditos, tranquilos, analizamos y a dormir, también estamos, pero lo que yo veo en ella, es que ya se abre mucho, y hasta me cuenta, sus expectativas hacia el amor, cosas que ella misma dice, yo no te habría contado esto nunca, yo prefiero contárselo a un amigo, que a ti, pero mira como se han dado las cosas, y yo le digo por dentro, bendito sea Dios, que no vino otra decirle, que tenía que hacer, porque fíjense que, es llegar a ese nivel de confianza, y en cuanto a la disciplina, es tener esa agenda, entonces el trabajo que van a hacer, el oficio que van a hacer, el deporte que van a hacer, el cultivarse a sí mismos, y ojalá, se los pidieron, o sea, si los pudiera obligar, los obligaban, lo espiritual, lo espiritual, sería también, fundamental, en la vida de Dios, que cultiven una relación, con Dios, que cultiven una relación, no importa la religión, yo no estoy diciendo, que tienen que ser un otro, sino que, traten de tener una comunicación, con Dios, eso también es bonito, desde la religión, pero eso sería algo fantástico, no sé don Juan Carlos, si satisfago su pregunta, si claro, si, quedo muy satisfecho, bueno, por último, por último es, por ejemplo, usted coja, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de la semana uno, y con ellas, o con ellos, va llenando, los espacios, bueno, de tal hora a tal hora, va a estudiar, listo, ya tenemos esto, oficio, de qué hora, qué hora, qué oficio va a ser, qué día va a ser ese oficio, cómo lo vas a hacer, otro, bueno, el libro, qué días vas a leer, bueno, qué rato de esparcimiento, cuándo va a haber película, cuándo va a usar el celular, que no se peguen ahí, porque los perdimos, les baja la serotonina, el celular baja la serotonina, y les genera mucha ansiedad, incluso hasta depresión, entonces, que el celular sea una horita, si acaso, si ya están grandes, pero si son de primaria, o sea, hasta quinto, hasta media horita, pero a veces, como nos estresamos tanto, queremos darles todo el celular, todo el día, para que no cansen, y nos dejen hacer lo nuestro, la agenda es fundamental, la agenda, los va llevando, entonces, uno sí se para, y verifica que esté haciendo lo que es, y le da el acompañamiento, y lo estimula, y le habla positivamente, y todo, y ahí ellos van creando hábitos, van creando hábitos, ya mi hija, incluso, yo estoy aquí en Santa Marta, pero, con mi hija, yo al día, me estoy viendo de tres a cuatro horas, gracias a este sistema, pero ella ya es la que me llama, ella ya dice, papá, acuérdate que tenemos hoy que estudiar, tal cosa, ah, bueno, listo, hija, ya, entonces, ya se creó el hábito, ya es ella la que lo pide, entonces, recomiendo eso, y de la segunda semana, se hace otro, como para que ellos estén variando, y sacarlos, ¿no? porque también hay derecho, que salgan un tiempo, entonces, que salgan aunque sea en el conjunto, o en el barrio, y que tengan una caminata, con todas las medidas de seguridad, pero, pero que tengan una caminata, que valga la pena que estén, ¿no? Excelente, muchas gracias, doctor, sí, me quedo muy satisfecho. Ay, Juan Carlos, usted de esos, de esos, de esos, ¿cómo se dice? el público que uno quiere tener en todas las conferencias, Dios lo bendiga, ¿ya? Bueno, aquí, aquí viene otra pregunta, doña Vanessa Suárez, dice, ya sé que debo tenerle horario y rutinas a mi hijo, muy bien, pero quiero alguna idea, de qué clase de rutinas sean buenas en el día a día, por favor necesito ayuda con eso, bueno, más o menos lo que le acabo de decir a Juan Carlos, no, es más o menos lo mismo, una agenda, una agenda, y ojo, nos toca hacer a nosotros cumplidores, que ellos realmente cumplan, o sea, cumplir nosotros, dar ejemplo, y recordar, 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 hasta que se convierta en un hábito, aquí viene otra pregunta, dice, ¿cómo, como siempre, excelente? Muchas gracias, que Dios los siga bendiciendo en su labor, y mil gracias por compartir su conocimiento con nosotros, ah, bueno, ahí no era pregunta, bueno, papás, no sé, ya, si tengan otra pregunta más, ya está, que se me acaba el tiempo también, pero, si necesitan algo más, con gusto, si no, nos despedimos, quedan despedidos todos, en la pandemia, no me entiendo, los espero, la próxima charla, los aprecio mucho, de verdad, vuelvo y digo esto, porque, hay personas en esta pandemia, que me buscan mucho, porque se sienten acongojados, sea por empleo, sea por lo económico, sea por, entonces, como yo trabajo de la parte psicológica, si necesitan hablar, estoy para servirles, de verdad, porque, uno también necesita desahogarse, yo soy como un curita, digámoslo así, como un cura, que, escucho, pero no le toman a nadie, pero si, les ayudo, con técnicas y cosas, que les puedan servir, papás, buenas noches, Dios los bendiga, mañana subo la grabación, y por favor, suscríbanse al canal, del Instituto, de actuar en América. Gracias.